Tal vez algún día de estos puedas darme la razón Si nada voy a llevarme, ¿para qué tanta ambición? Todo bicho que camina va a parar hasta las adoras Si pudieras te daría toda una vida mejor Casa tinta un auto caro y viajes al exterior Yo nunca te hice promesas, cruz diablo con tu ilusión No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo siempre me hice de abajo, empecé una y otra vez Todo el morro almidonado, lloré por una mujer Todo lo bueno y lo malo, me dio tiempo para hacer Soy un poco desconfiado, hace mucho tropecer Todas las escobas nuevas, de movida va re bien Estoy un poco cansado, será lo que deba hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!